Es necesario que el gobierno de la república destine mayores recursos para conservar los bosques productores de agua en el país, como es el caso de la Sierra Madre Occidental que atraviesa Durango, declaró el secretario de Recursos Naturales, Jaime Rivas, crear una bolsa presupuestal similar al fondo minero, donde cuente con aportaciones federales y de estados beneficiados, con el escurrimiento de grandes volúmenes. Más que exigencia es una petición, con el debido respeto que merecen las instancias de gobierno, que volteen a ver a los estados que producimos agua, que la naturaleza nos dio esa riqueza, con el bosque, nosotros con el bosque más bien casi pino, donde está el pino, las zonas altas, la montaña, que nos den recursos, presupuestos para mantener activas y muy limpias las cuencas, mantener el área donde se genera el agua, y que los estados que se benefician, el agua es federal, pero hay estados que la producen, otros no, entonces deben de cooperar para mantener esas cuencas y garantizar el abasto, primero para el consumo humano, y luego agrícola y ganadero. ¿Se podría pensar en un impuesto, un fondo? Un fondo, así como lograron los de minería, los municipios que tienen la suerte de contar con un yacimiento minero y que está en explotación, hoy les está llegando un recurso adicional a los municipios, que ya era tiempo que debió haberse dado, se está dando afortunadamente poco a poco, y así lo pedimos nosotros en el bosque.